Hoy, 29 de febrero, celebramos San Dositio. En su juventud, San Dosieto ejercitó la profesión de soldado y mientras realizaba un recorrido por Tierra Santa, fue impresionado por un cuadro que representaba los tormentos del infierno. Esta imagen fue el punto de partida de su profunda y radical conversión, convirtiéndose en monje gaza. Estando allí, fue un monje contemplativo, que renuncia a la propia voluntad para ponerse en mano de Dios y que tiene un desprendimiento ejemplar respecto a las cosas de este mundo, sin sentir apego por nada, porque cualquier afición a personas u objetos era para él una atadura que le impedía estar completamente disponible en su espera en el cielo. San Dositeo se nos aparece en una desnudez heroica, de acceta negándose a apoyarse en nada humano, reducido a un manojo de ansias de vivir solo para Dios y enterar a su eternidad sin el menor lastre de ásferos relativos a esta tierra. Hasta en el calendario ocupa un lugar humildísimo, el comodín, donde termina el mes de febrero, negándose incluso una fecha inamovible en la procesión de los días, porque él es quien rellena las 24 horas supernumerarias de los años bisiestos, como aceptando privarse del retorno anual de la fiesta de todos los años. Sacado de la fuente de Asiprensa, bendiciones mis hermanos.